Eso nos ayudó mucho, nos sentimos escuchados. La verdad es que el examen permitió que la relación entre estudiante y docente mejorara mucho. La verdad, tuvieron mucho en cuenta esto y a raíz de eso los resultados cambiaron bastante. El QCD lo aplico desde hace aproximadamente cuatro años. Yo aplico QCD desde hace cinco años. Aplico el QCD desde el inicio de este, que fue más o menos en el 2012. El QCD lo vengo aplicando desde el semestre pasado, lo he aplicado ya en cuatro cursos. Yo aplico QCD desde el segundo semestre de 2017. El QCD realmente es súper importante porque, aunque a nosotros los docentes nos evalúan semestralmente los estudiantes, con el QCD yo puedo saber exactamente cómo va mi curso durante el semestre o a mitad de semestre, que es donde yo lo aplico después del primer parcial. Yo digo que es muy útil desde el punto de vista del aprendizaje porque da una perspectiva real de lo que está percibiendo el estudiante frente a la clase. Me permite ver en qué nivel están los estudiantes, qué me hace falta de los estudiantes, qué puedo cambiar en la parcelación. Pero sobre todo permite verificar las expectativas de los estudiantes porque a veces no estamos muy seguros de si lo que estamos dictando realmente está siendo entendido. Los resultados se presentan en un formato bastante útil en el cual se resalta desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo cuáles son las percepciones del estudiante. Me explicaron la primera vez y realmente de ahí en adelante digamos que yo sola lo interpreto porque es suficientemente claro las gráficas como los comentarios que se hacen. Los resultados de la presentación de los informes no son suficientes. Obviamente pues las indicaciones que establece el SEDU son muy importantes para llegar a identificar esos aspectos a mejorar. Esa reunión de los resultados también es un diálogo para que uno vaya entendiendo qué es, o sea, por qué los estudiantes dijeron lo que dijeron. Entonces también hace parte de la reflexión. Con la asesoría no solamente me explicaron esos datos y las variables y demás, sino que me daban tips de, bueno, mira, aquí esto está fallando o esto está muy bien. De pronto podríamos mejorar en esto y en aquello. Entonces me parecen súper. Yo le recomendaría la aplicación del QCD a todos los profesores. ¿A quién? A todos. A mi mamá incluso. No, mentiras. Yo creo que todos los profesores deberían hacerlo. Cualquier persona en realidad que tenga a su cargo estudiantes o un grupo de personas. Que el QCD sea un espacio en el que el estudiante pueda hablar como con más relajado, o sea, como con muchas más herramientas también, porque está enfocado hacia los objetivos y demás y hacia cómo él se siente frente a los retos del curso. Yo creo que vale la pena para cualquier profesor. Y la posibilidad de que además haya una persona del CEDU acompañándolos a ellos en el momento del QCD, de guiarlos, hace que esa evaluación sea mucho más profunda, más responsable. Y que pues se animen. En realidad no duele. ¡Ah! Entonces yo creo que sí vale la pena para cualquier profe. ¡Gracias!